¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huevo! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¿Por un huevo? ¿Hola? ¿Por un huevo todo valió verga? ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Mano! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Se ve mi casa ahí! ¿Cómo es que se ve mi casa? ¿En la animación? ¿Cómo hicieron mi casa? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido a buscar? ¡Se ve mi casa! ¡Se ve mi casa!